Muchachos, ¿ves que? Igualmente como te puedes ver más y más atractivo con mis tips. El efecto es igual para el otro lado. Hay ciertas cosas que haces que te hacen ver más y más y más y más feo todos los días y ni lo notas. Entonces, para que yo sea más exitoso en hacerlo, ver si ustedes más atractivos, tengo que enseñarte al otro lado de la tortilla. Te tengo que enseñar el efecto opósito y hoy en día te voy a enseñar exactamente lo que estás haciendo que te hace ver feo. Empecemos. Número uno, le llaman un tech neck. O cuello de tecnología. Déjame explicar, ¿ves que? Lo que ocurre es que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en averaje, uno pasa entre 6 y 7 horas viendo una pantalla, ya sea tu celular, tu tableta o tu computadora. Eso es un largo tiempo y el problema es que pasas viendo esta pantalla con una postura incorrecta o con un cuello sobreestirado. Lo que causa esto es un sobreestiramiento de músculos aquí abajo y una contracción de músculos aquí. Si usted pasa en esta posición todo el día, está poniéndole presión innecesaria a tu columna. Entre más agresivos de este ángulo, más presión y más peso le pone tu columna. Ahora, no solo pasas con dolores de cabeza y dolores de espalda, sino que te miras fatal. ¿Ves que? No importa qué tan musculoso te mires, no importa qué tan bien te mide tu ropa. Muchachos, esta es una camisa esencial que está diseñada para que te haga ver atractivo. Pero si yo camino así todo el tiempo, me miro de bajo confianza, me miro desgastado, me miro todo cusco. Muchachos, esto nunca se va a ver mejor que un hombre con postura buena. Número dos, no revisas tu cuero cabelludo. Muchachos, tienes que entender que dos en tres hombres van a tener un tipo de perdimiento de cabello para cuando lleguen a la edad de 35 años. Queriendo decir que casi todos ustedes viendo esto, dos en tres van a tener pérdida de cabello. Esto es natural. Lo que ocurre es que muchos hombres no están siendo activos con esto. ¿Ves que? Porque yo lo que hago es que me gusta estarme revisando el cabello. En cuando usted mira cualquier tipo de perdimiento de cabello es cuando tienes que tomar acción y empezar a usar ingredientes que van a parar eso. ¿Ves que entre más temprano lo agarres, mejor o más cabello vas a detener a largo plazo? Pero si no haces nada hoy en día, cuando estás viendo los primeros señales, cuando ya mires el efecto grave, va a ser muy tarde y has perdido casi 50% de tu cabello y te vas a ver peor. Número tres, no limpias tus zapatos. ¿Ves, muchachos, que tus zapatos son un reflejo de usted? Y como siempre he dicho, es la base de tus atuendos. Pero lo que ocurre es que muchos tipos se compran un zapato blanco, digamos como los Air Force Ones, que honestamente es lo peor ver Air Force Ones sucios. Muchachos, cuando tienes zapatos blancos tienes que cuidarlos. No te cuesta nada que después de un día de uso llegues a la casa y los limpies. ¿Ves que más bien te vas a ahorrar dinero entre mejor cuides tus zapatos blancos? Sin embargo, también te vas a ver más atractivo ya que siempre te vas a ver compuesto. Número cuatro, no usando protector solar. Yo he dicho esto en otros videos a donde lo más importante cuando viene tu rutina de tu rostro es tu protector solar. ¿Ves que si solo me dejarías con un producto para el resto de mi vida sería eso? Ya que con eso, muchachos, no solo puedes hidratar tu rostro, pero también estás protegiendo tu rostro contra probablemente la cosa más dañina a tu piel, que es el sol. Si usted quiere piel perfecta, piel sin arrugas, piel sin imperfecciones, usando un protector solar es tu movimiento para verte mejor que todos sus amigos. Número cinco, te estás lavando el cabello todos los días. Muchachos, el problema viene aquí. ¿Ves que yo por lo menos yo hago ejercicio todos los días? Queriendo decir que mucha gente como yo pensaría que debería de lavarse el cabello con shampoo todos los días. El problema aquí es que el shampoo tiene detergentes que son bien poderosos para eliminar el sucio, pero también termina eliminando todo el aceite que necesitas, que es beneficioso para tu cabello. Lo que termina pasando es que terminas con un cabello seco que parece como escoba y ahora no te lo puedes ni controlar. Más bien lo que yo necesito que hagas es que solo te laves el cabello entre dos y tres veces a la semana y los otros días lávate el cabello solo con acondicionador. ¿Ves que el acondicionador es bien liviano? Y si va a lavar el sucio del día, pero no va a remover el aceite que necesitas para que tu cabello se mantenga hidratado. Y finalmente, número seis, no estás durmiendo. Chicos, ¿cuántas veces te tengo que decir esto? El dormir es probablemente lo más importante para tu rostro. Ves que te miras más energizado, remueves esos círculos negros bajo tu rostro, te miras más confiado. Este es el tiempo que dejas que tu cuerpo se reponga. Aquí es cuando tu cuerpo realiza ese human growth hormone, esa hormona de crecimiento que necesitas para crecer músculos más grandes, especialmente si estás entrenando en el gimnasio. Muchachos, tu dormir es lo más importante. Esto es lo sagrado que necesitas para verte bello. Eso es todo de mi parte hoy, muchachos. Estas son seis cosas que estás haciendo, que te están haciendo ver fatal. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.